Y verás que hay tantas cosas que no me atrevo a hablar Me mirarás a los ojos y verás que hay tantas cosas que no me atrevo a hablar Y fijamente en ellos comprenderás que para mí todo sigue igual Si tu cariño de pronto cambió, me duele tanto que nada pueda hacer Pero tú sabes muy bien como yo, daría todo si quisieras volver Te ofrecí la vida mía, parte de mi inspiración Te ofrecí la vida mía, parte de mi inspiración Y el cariño que me tenías, sé que se está acabando en tu corazón Y el cariño que me tenías, se está marchitando en tu corazón Todo en esta vida tiene su final Todo en esta vida se tiene que acabar Todo en esta vida no es felicidad Pues todo lo que empieza tiene que terminar Ay, todo en esta vida tiene su final Todo en esta vida se tiene que acabar Todo en esta vida no es felicidad Pues todo lo que empieza tiene que terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!